DJ Jere Toca en Vivo Yo no quiero entender, déjame saber si para ti soy suficiente Pues tengo miedo, como yo digo es mejor de mi Y no te niego, que he pasado por razones que rompí Siéntote sincero, antes pensaba en mi primero Pero yo no, busco algo a miedo Antes era yo, que siempre estaba en la calle Es que nunca fui un hombre de al detalle Pero contigo es diferente, es lo que me convertí Y yo me arriesgaría a tenerte, yo que no quiero estar sin ti Y si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte Solo quiero entender, déjame saber si para ti soy suficiente Pues tengo miedo, como yo odiaba es mejor de mi Y no te niego, que he pasado por razones que rompí Siéntote sincero, antes pensaba en mi primero Pero, cuando, busco algo mejor Si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte Solo quiero entender, déjame saber si para ti soy suficiente Pues tengo miedo, como yo odiaba es mejor de mi Siéntote sincero, antes pensaba en mi primero Pero, ya no Pero, ya no Ya no Yo me acostumbro al dolor DJ Jere toca en vivo Pero, ya no 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 Teo 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 Gracias por ver el video.